Caminando con Jesús, 4 de junio. Si tienes sed, ven a mí y bebe. Hoy te llena de asombro el grito que Jesús da en medio del templo. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, El que tenga sed, que venga a mí y deba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Ver Lucas 7.37 Admira el énfasis del grito de Jesús, invitando a todos sin excepción a acercarse y creer en Él. ¿No te impresiona oírle decir que es el agua viva para ti, que si tienes sed y además crees en Él, no dudes y vayas a Él, porque de su corazón manan ríos de agua viva que saciarán para siempre tu ansia? Piensa que Jesús es la roca de la que brota el agua viva que te da vida, que está llena de su Espíritu que comunica la fuerza y sacia todas sus carencias. ¿Qué significa para ti el agua que hoy te dice Jesús en este texto? ¿Qué clase de sed tienes? ¿En dónde sacias tu sed? ¿Cuáles son las fuentes de donde brota tu agua? ¿Necesitas sinceramente cada día beber el agua que te marca Jesús hoy? Hoy no dejes de exclamar a Jesús con toda fuerza. Señor, necesito de tu agua. Sacia mi sed. No permitas que beba en otras fuentes que me producen muerte y no llenan mi vida. Dame de esta agua y haz que sienta la necesidad de acercarme a tu insaciable fuente. Deseo ser verdadero discípulo tuyo con el agua que tú me das. Ayuda mi falta de fe y sacia las aguas de mi vida. Ayuda mi falta de fe y sacia las aguas de mi vida.